¿Cuáles son las tres parábolas? Y la otra se pierde con plenas facultades de marcharse de casa, amén Y yo en esta tarde me voy a ir a vuelo de pájaros sobre los versículos, amén Para ir rápido, así ustedes mientras mueven el ventilador Yo me refresco un poquito, eh La rama perdida hay una mujer que pierde una trama Se ha dado cuenta cuando ha ido a buscarla y ha empezado a contarlas Cuando ha empezado a contarlas, a las ha empezado a ver Dice, ay me falta una y es importante Pero claro, antes de salir a la calle Antes de que la gente se dé cuenta Antes de que la gente, porque la trama no podía esconderse La trama tenía que estar en un lugar visible La trama era un síntoma de honra para la dontería La trama tenía que estar visible y se tenía que ver las diez tramas Pero le falta una, yo no sé si era la primera, la tercera, la quinta O la número nueve o la número diez Pero sí dice la Biblia que le ha faltado una Y dice la Biblia que entendiendo la luz ha empezado a buscar Ha empezado a mirar y cuando la ha encontrado, ha encontrado Ha dicho, eh, reuniré a mis amigas Y diré que he encontrado lo que estaba perdido Amén Amén Y en esta tarde hay un texto de la palabra, es este Y lo que el Espíritu Santo en esta tarde te quiere decir Es que no sé lo que tú has perdido dentro de tus entrañas No sé lo que tú haces falta dentro de ti A base que ha pasado el tiempo No sé lo que tienes dentro de tu corazón Que ahora te suspiras por lo que has perdido Tengo que levantarte en esta tarde Que es tiempo de que vuelvas por los principios Es tiempo de que vuelvas a mirarte por dentro A ver lo que te falta Enciende la luz de la palabra Enciende la luz del Espíritu Santo Por dentro Y mira lo que te hace falta Porque la palabra es constructiva Amén Amén Y Dios edifica por dentro Amén Jamás Dios te comprará un traje Aleluya Pero si te enseñará a amar Amén Jamás te comprarán los zapatos Pero si te abrirá a las actitudes cristianas Aleluya Porque el cristiano es por dentro Amén El cristianismo es por dentro Amén Amén El hijo primo hay los tratos de Dios iguales Quizá eres una oveja perdida Quizá eres una rama Quizá eres un hijo pródigo Pero tengo que levantarte Uno por medio de la luz se encontró la rama La oveja perdida fue buscada por el pastor La puso en los hombros Y la volvió a redir Pero el hijo pródigo tuvo que darse cuenta De los valores que tenía el padre Y dijo ¡Ay! Si fuera un criado Me quedaría Alcanzaría Pero viva Dios Que Dios cuando restaura Aleluya No vuelve a utilizar la misma madera Amén No vuelve a utilizar lo que ya se ha estropeado Amén No Él te rehace de nuevo Te hace revestirte con unas nuevas ropas Con un nuevo calzado Con una nueva corona de vida Es tiempo de restaurarse Es tiempo de volver a los pies del Maestro Hoy más que nunca tenemos tiempo Porque la palabra Aún arde en el corazón Aún arde en ese mundo Lo más que tiene valor en el mundo Hoy es la palabra de Dios Amén Todo el mundo antes buscaba riquezas Buscaba posesiones Alfredo Todo el mundo buscábamos una casa Y a lo largo del camino hemos perdido casas Hemos perdido coches Pero la palabra me quiero pedir Amén No pierdas la palabra Amén No pierdas de ser hijo No pierdas de ser oveja No te enredes No pierdas por conocimiento Lo que Dios ha dado por pasión Hoy más que nunca Hoy más que nunca vuelve a tu lugar Enciende la luz de la palabra por dentro Mira el corazón como lo tienes ¿Qué te falta? Te falta paz dentro de ti Te falta soberanía de Dios Tengo que lanzarte en esta tarde Es tiempo de entrar al lugar santísimo No te quedes en los atrios Donde están los movimientos pastorales O cuatro bandas O cuatro cánticos No No te metas en los atrios No te quedes ahí Ni entres en el lugar santo Tampoco El lugar santo es de pedir perdón todos los días Y volverte a tu casa Entra en el lugar santísimo Amén Donde está la gloria de Dios Donde está la presencia de Dios Amén Que bendito sea su nombre Amén Amén